Muy buenos días familia y amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros ya estamos en un centro comercial porque el día de hoy según le queremos cortar el cabello a Luna. La verdad queríamos ir a otro lugar. Teníamos que reservar por internet a las 9 de la mañana, pero según Toshki ahí estaba, estaba y aún así nos tocó súper tarde. Entonces venimos a otro lado donde no es para niños en específico, sino en general. Y vamos a preguntar a ver si se lo pueden cortar ahí. Si no, pues ya nos quedamos por aquí a jugar. A ver qué hacemos con Lunita. Unos momentos después. Pues, ¿qué creen? Fuimos a la estética. Llegamos temprano nosotros y ya había muchísima gente formada. Entonces la verdad es que, no, dijimos mejor no, mejor vamos a disfrutar de nuestro día en vez de estar formados esperando. Y nos venimos a una zona de juegos para Luna. Como pagamos un adulto nada más, Toshki ahorita está con Luna, yo no puedo entrar. Yo voy a ir a apartar lugar para la hora de la comida porque como es un centro comercial se llena muy rápido. Y si Toshki quiere como en media hora lo voy a cambiar y yo ya vengo a jugar con Luna. Ellos se van a quedar aquí y ustedes me van a acompañar a apartar un lugar para la hora de la comida. Me encontré este lugarcito, está muy cómodo. Y lo bueno es que hoy sí venimos preparados porque vean hasta traje mi libro, traje el iPad para editar y por supuesto traje audífonos por ahí. Vamos a editar un rato y vamos a esperar a Toshki y a Luna. Cuando den las 11.20 ellos ya van a salir de la zona de juegos y para que vengamos a comer. Así que tengo más o menos la hora. ¡Suscríbete al canal! Se logró. Son las 11.18. Toshki ya no tarda en marcarme para ver donde estoy y yo logré terminar mi video amigos así que el día de hoy vamos a tener video en el canal. y la verdad sí me concentré mucho tenía el tiempo muy medido y para que ya se anda llenando el lugar porque ya van a dar las 12 la hora de la comida y por aquí viene por la comida una hora después bueno primero les digo que ya llegamos a la casa luna se quedó bien dormida en el coche según nosotros íbamos a ir a un café a comer este un postre que se nos antoja ya desde cuando se te antojó desde cuando a toshki también y me dice toshki pasamos pasamos o no pasamos le digo bueno si luna no se duerme pues pasamos si se duerme pues ya nos venimos a la casa y nada dije eso amigos y luna empezó y se quedó bien dormida entonces obviamente ya no fuimos y bueno ella ya está durmiendo descansando en la cama y nosotros tenemos que hacer obligaciones de gente adulta la vamos en la mañana y pues ya se secó como hace muchísimo calor porque se va está acercándose un tifón pero un tifón muy grande y llega el lunes en la mañana o el domingo en la noche lunes y martes lunes y martes entonces bueno hoy quisimos aprovechar para lavar mucha ropa y si vivimos del centro comercial no es que donde estábamos se empezaron como a pelear dos mamás bueno no pelear discutir había una familia estaba el papá la mamá y la nena y estaba una mamá sola con su hijo entonces hace cuenta que la familia donde venían los tres este a la nena le dieron su agua de ahí en la zona donde ustedes vieron que estábamos en esa zona pues le dieron su agüita pero en vez de que pues entraran a la nena para que tomara su agüita ahí con ellos y ya le quitaran la botella pues no se la dejaron entonces pues la nena obviamente pues la anda trayendo por todo el lugar y pues hizo un regadero regó mucha agua en una parte y pues los papás de esa nena nos habían dado cuenta entonces otra mamá se dio cuenta y les dijo no oigan pues se regó el agua acá por favor sequen porque pues es peligroso para los niños que andan corriendo pero por los señores pues no hicieron así que digamos mucho caso pues no según el señor como que se fue para allá y pedió seco pero igual no secó la gran cosa y bueno ya pasó eso muy nosotros seguíamos ahí y después me siento que pues ya vámonos porque pues ya pues ya era era la hora de regresar para que luna descansar nos estábamos poniendo los zapatos la mamá de los o sea donde iban los tres esos papás le compraron ahí mismo un juguete a la nena un juguete no sé si era un balón no lo sé pero estaba muy grande entonces ese juguete se lo dieron a la nena y la nena pues obviamente quería jugarlo pero estar ahí corriendo donde estaban todos los niños y pues la mamá de la del niño que le había dicho que por favor limpiará les dijo oigan pues saben que pues que no juegue la nena con su balón adentro porque pues todos los niños obviamente van a querer agarrar el balón y pues la nena no va a querer prestárselo a todos los niños y pues se va a hacer un relajo ahí con los niños queriendo el balón y pues ya de ahí escapamos Toshkilla entonces pues ya nos supimos es que yo creo la mamá del niño estaba un poco estresada porque su nena estaba empujando mucho a su bebé ah bueno es que de los que iban los tres o sea los esposos y la nena la nena era como muy agresiva andaba jugando por todos lados y le pegó también a mi luna y yo de ah pero obviamente son niños o sea los niños ellos no tienen la culpa los culpables son los papás pero pues los papás ni le hacían caso a la nena entonces yo creo también por eso la mamá como que se estresó y les andaba diciendo que limpiaran el agua que no jugaran con los juguetes aquí adentro porque pues obviamente todos los niños iban a querer esos juguetes y pues la nena no se los iba a prestar y bueno y ya de ahí nos fuimos a lavar las manos y me dice Toshki siguen siguen las mamás y yo ya nosotros bien chismosos yo le doy puntos a la mamá del niño porque pues si tiene razón no si su nena regó el agua pues que limpien pues ni limpiaron nada más hicieron patos los papás y por aquí andamos arreglando la silla de luna bueno no la desarmamos porque la lavamos en la mañana le di leche y luna le tomó poquito y luego lo vació así ella solita ¿verdad? toma así con el vaso ¿no? ajá pero ya luego no sale porque luna no hace así ajá sino así ya no sale y la hace así pero si tiene para checar si tiene o no lo voltea y se vació toda en la mañana y como eres leche pues ven que huele feo entonces pues ya la desarmamos y ya la lavamos aquí por donde vivimos va a haber un evento hawaiano ¿verdad? va a haber baile, grupos de idols cuando se despierte luna vamos a ir a ver qué tal vamos a darnos una vuelta ya tiene bastante tiempo que luna despertó solamente que fuimos a hacer compras para nuestra cena y ahorita nos vamos a adelantar luna y yo para ir a ver el evento de hawaiano y ahorita Toshki nos alcanza ¡Sá muchachá! 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 Sí, también nos vamos a tener a la zona�� y , ¡Sá muchachá 4 noche! ¡Sá y mayor nacional y inv torno a la gente ¡Sá mucho más cal ship JetTV! y ya más o menos de la zonaGroup al día siguiente buenas buenas vean por dónde nos encontramos nosotros venimos al karaoke andamos caminos de planes primero según que íbamos a ir a un lugar para que lunita anduviera corriendo jugando pero después dijimos no vamos a cantar pero antes de cantar amigos vamos a jugar dardos desde cuando tú es que yo queremos hacerlo y bueno vamos a ver qué tan buenos somos con la puntería y de aquí vamos está como yo creo media hora y ya nos subimos al al karaoke así que vamos a disfrutarlo y lunita por aquí ya vamos en la segunda ronda las dos primeras rondas me gana toshki entretenido esto ahora vas ahora y obviamente no podíamos irnos sin que yo ganara algún ron así que quedamos dos una pero al menos le gané una toshki ahora sí ya nos vamos al karaoke porque eso venimos según nosotros pero aquí ya nos vamos al karaoke pero antes de irnos venimos por nuestras bebidas vean vean les enseño rápido hay pepsi hay mucho té jugo de naranja jugo como de limón también vean por aquí tenemos cafés café moca café latte puedes tomarlo frío o caliente cocoa y aquí tenemos hielo por aquí está todo bien pero aquí están los vasos el azúcar los popotes y bueno vámonos porque toshki ya ya tiene ganas de cantar darles un concierto dice como la última vez aquí nos encantó pues regresamos una sala completa para nosotros que bueno vamos a cantar de hecho pagamos para tres horas pero estuvimos media hora en los dardos entonces tenemos dos horas y media y y ¡San! 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 ¡Kabibar! ¡Dum! 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 Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Por eso comprendo Por eso esperando que estas aquí Pra hatten lo pasado tiempo Y yo te mencate amén Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Of cocktails ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós mamá Ya sabe distinguir los colores Vean Y graba también mi planta Así la planta Bye bye papá Y la planta ven que ¿A quién le vas a decir adiós? ¿A quién vas a tapar? A la abuela Dile adiós abuela La planta sí está creciendo muy bien Qué bueno que le cambió la tierra Toshki No les he presumido pero La esfera de Anpanman que está por allá Que mi amiga Erika me prestó Ya sabe meter todas las figuras Y también hay un rompecabezas por ahí Que le regalaron en su cumpleaños Una de mis amigas se lo regaló Es de números del 1 al 9 Y también ya lo sabe armar ¡Bravo! ¡Wow! Papá, ¿a ti? ¿Qué es eso? Dile papá No, mi amor Despacito, Luna Ya ni les contamos Pero hace un rato Antes de irnos a comida Luna se había enojado Porque no tenía short Normalmente siempre se lo quito Desde que hace mucho calor Siempre anda en pañales Y con una playera Y no tenía short Entonces le digo a Toshki Ya vámonos, ya vámonos Pero Luna como no tenía el short Este se lo dimos Y pues ella se lo quería poner solita Pero Toshki la quiso ayudar Y se enojó, ¿verdad? Se enojó mucho Se enojó mucho Y ya no podíamos salir Porque no se lo quería poner ya Y no quería que se lo pusiéramos Luna, tírala Porque él tiró la tuya Tíralo, tíralo Una, dos, tres Estás satisfecha Tienes coraje Rachan, ¿puedes ayudarle a tu mamá? ¿A qué quieres ayudar a papá o a mamá? A papá Muy bien Muy bien Muy bien Seguya Es que se iba a caer Despacio, despacio Para que no se caiga Muy bien Yo estoy compitiendo contra Luna Ya, ya, ya Luna Ups Ups Upsi Upsi Entonces ya nos bañamos Sí, ya nos vamos a bañar Despídate, Luna Chantiles adiós Nos vemos en los siguientes videos Chantiles adiós Besitos Bye 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 bye